Entonces, continuando con esto, el objetivo de todo esto, les comentaba, es el teorema de Stokes, pero también vamos a definir la integral de línea utilizando estos conceptos, pero Arturo también les va a dar, digo, obviamente voy a conectarlo con la forma en la que se hace el cálculo estándar, pero entonces Arturo mañana va a definir la integral de línea, sin hacer referencia a formas diferenciales ni nada de eso, y una vez que lo tengamos, vamos a ir haciendo conexiones. Entonces, lo último que habíamos visto es que si tomábamos el antisimetrizador que estaba definido como de esta forma, aplicado a un tensor de rango R0, ω, entonces ese antisimetrizador era 1 en Tf! por la suma sobre las permutaciones en el grupo simétrico de la función signo de la permutación, por la permutación aplicada a ese tensor. Y esto también ya lo habíamos definido ayer, entonces, lo que vimos fue un ejemplo dada el tensor ω con componentes ω-munu, bueno, en este caso todavía no he definido eso, perdón, es producto tensorial con x-nunu. Entonces, lo que vimos fue que al aplicarle el antisimetrizador, lo que obteníamos era una cosa que estaba dada como un medio por las componentes de ω y teníamos esta diferencia en este producto de esta manera. Entonces, eso lo hicimos ayer. Y entonces, lo que les decía es que esto, o sea, justamente partimos de esta expresión aplicándole el antisimetrizador a este tensor del rango 0, 2. Y entonces, también al final de la clase de ayer vimos que lo podíamos escribir como el 1 medio por las componentes de ω por la suma sobre las permutaciones del grupo simétrico, que en este caso sería S2, de la función signo de la permutación, que precisamente veíamos ayer que esta anotación lo que significa es que para cada permutación, en este caso del grupo S2, hay que poner dicha permutación en los superíndices de estas formas, de estas uno, formas diferenciales, ¿ok? Que precisamente es, este, si tengo el grupo de dos elementos porque tengo dos índices aquí, entonces tengo 1 y 2, y el grupo S2, entonces es la identidad, la permutación identidad, y la transposición de 2 con 1, ¿no? Entonces, que justamente es para esta permutación que es par, el signo es positivo, y aquí los índices no los cambio, el 1 se queda en el 1 y el 2 en el 2, y luego la siguiente permutación sería más, pero esta permutación es impar, entonces saca el signo menos aquí, y tengo que permutar estos dos, o sea, el 1 lo cambio por el 2, entonces me queda TxNu, producto tensorial TxMu. con este ejemplo vamos a hacer la siguiente definición, vamos a decir que una forma diferencial de orden R, o una R-forma, o una R-forma, va a ser un tensor totalmente antisimétrico de rango o de tipo 0R. Ok, entonces, el conjunto de formas diferenciales que vamos a definir va a ser un subespacio del espacio tensorial 0R, o el Tau 0R, que ya habíamos definido anteriormente. Y entonces definimos también el producto que en español aunque no se usa mucho ese nombre, le llama producto cuña o el wech. Definimos el producto cuña, que notado por esta cosita, producto cuña o también le llaman con el wech product o el, este, el producto exterior también. Que de hecho vamos a ver que está relacionado con el producto cruce en R3, por ejemplo. Entonces definimos ese producto como esta cosa desde igual a 1 hasta R bueno, realmente es una cuña chiquita. Desde igual a 1 hasta R de y que esto de manera extendida sería de x mu 1 wech de x mu 2 wech de x mu R entonces esto es lo mismo que esto y esto lo definimos por lo que tenemos aquí generalizándolo como la suma sobre todos los elementos del grupo simétrico TR elementos de la función consignatura de la partición por tx este mu tp1 tensor tx mu tp2 tensor tx mu tp R que es esto que está aquí. Entonces lo que quiere decir es que esta diferencia va a ser un producto especial y de esta manera el antisimetrizador aplicado a ese tensor del rango 0,2 va a ser el 1,5 por sus componentes que van a ser totalmente antisimétricas ya de dx mu wech dx nu entonces una 2 forma por ejemplo se va a escribir de esta manera ok y en general una r forma entonces se puede ver que una r forma se puede escribir como omega igual a 1 en tr factorial por las componentes totalmente antisimétricas de esa forma diferencial por los elementos de esta base con el producto wech de esta manera entonces por ejemplo bueno y esta cosa pertenece al espacio que vamos a denotar como sigma r en un punto p de rn entonces estos omega r p de rn va a ser el conjunto de formas diferenciales entonces una por ejemplo puedo tener r formas en r puedo tener r formas en r2 r formas en r3 r formas en r4 y entonces en el caso que pusimos aquí por ejemplo lo que tenemos es por ejemplo omega que pertenece a omega p por ejemplo una 2 forma de rn entonces la puedo escribir este de esta manera para r igual a 2 entonces me queda omega igual a 1 entre 2 factorial por omega mu 1 mu 2 pero aquí pues le llamo mu y nu de x mu de x nu o por ejemplo una 3 forma a ver y esto como aquí es una 2 forma en rn quiere decir quiere decir que estos índices corren desde igual a 1 hasta n o sea realmente esto sería 1 entre 2 factorial por la doble suma desde mu 1 igual a 1 hasta n de omega mu 1 tx mu u tx nu y por ejemplo una 3 forma pues tendría tres índices entonces sería omega igual a 1 entre 3 factorial de omega mu nu lambda por ejemplo de x mu which tx nu which tx lambda donde todos estos índices aquí sería una tres sumas desde mu nu y lambda desde 1 hasta n que es la dimensión de r que tengo aquí ok ahorita vamos a ver el caso especial de r3 por ejemplo entonces se entiende como realmente no vamos a utilizar la definición en términos del producto tensorial pero es bueno saber este que aparece de una manera sencilla simplemente antisimetrizando los tensores de tipo 0R y aquí por eso les puse el ejemplo para un tensor de orden 0,2 lo pueden hacer para un tensor en general de 0R y saldrá esto de aquí o sea de hecho de mostrar esta fórmula se puede hacer por inducción realmente ahora entonces el wedge está definido en términos del producto tensorial y las reformas diferenciales son un subespacio de los tensores de tipo 0R y de hecho son los tensores antisimétricos o sea el subconjunto o el subespacio de tensores antisimétricos de tipo 0R ok eso eso van a ser las formas eso son las formas diferenciales ahora el producto wedge cumple con las siguientes propiedades entonces número 1 bueno yo creo que bueno ahorita vemos si es claro o no pero justamente de esta definición puedo ver que el wedge de dx mu1 hasta dx mu r es igual a 0 si se repite alguna este más bien le voy a poner si aparece dos veces si aparece al menos al menos dos veces dos veces alguna muca donde cava desde 1 hasta r entonces por ejemplo de la definición que yo tengo aquí si yo tengo dx con dx o bueno si quieren tengo dx mu wedge con dx mu donde estoy en el grupo en el grupo simétrico con dos elementos o sea en este caso de aquí pues va a ser la permutación 1 2 que me va a dejar este los índices igual es lo que significa esa anotación de los p entonces si esta permutación es la identidad me deja los índices igual y luego tengo que sumar la siguiente permutación que es sin par entonces sería menos y los índices los tengo que permutar lo que antes era el 1 ahora va a ser el segundo y lo que era el segundo ahora va a ser el primero entonces me queda dx nu cruz de x mu si es que tuviera aquí mu nu pero como es el mismo entonces de aquí se ve evidentemente que si se repite 1 esta cosa se hace 0 y también habíamos visto que esto es una consecuencia del teorema de Jacobi de cálculo de varias variables que nosotros ya revisamos se acuerdan que al principio les puse que este producto si no hay chequenlo en la parte donde vimos eso justamente claro no teníamos el wedge simplemente teníamos en las integrales solamente tenemos cosas como estas donde no aparece este pero bueno eso es lo que vamos a ir entendiendo porque no aparece esto y que es eso que aparece ahí de hecho va a ser una forma de volumen ok pero se ve entonces tiene esa propiedad en que se traduce esto pues por ejemplo si yo tengo dos repetidos dx con dx pues eso va a anular todo aunque hayan más cosas por acá o sea puedo tener por ejemplo en en tres dimensiones puedo tener dx dy dx dz si aparece dos veces esta cosa automáticamente es igual a cero por como está definido ese producto aquí ok puede aparecer más de dos veces pero aunque aparezca dos o sea puede aparecer tres así pues va a seguir siendo cero ¿no? ahora otra propiedad que tiene este producto importante es que no es conmutativo entonces por ejemplo volviendo al ejemplo este si yo tengo dx con dx para dos índices nada más entonces esto es por definición dx mu tensor dx nu menos dx nu tensor dx mu pero si le factorizo un menos esto me queda menos dx nu tensor dx mu menos dx mu tensor dx nu y esto de aquí por definición es dx nu wedge dx mu entonces entonces si yo intercambio dos el precio que tengo que pagar es ponerle un menos si se entiende esto o sea por ejemplo si tengo dx con dy pues esto va a ser menos dy con dx ¿no? o si tengo una combinación de varias por ejemplo dx dx1 con dx2 con dx3 con dx4 y quiero cambiar por ejemplo 2 con 3 pues esto sería menos dx1 que queda igual dx3 dx2 dx4 ¿se entiende? entonces igual puedo pasar el dx4 hasta el principio pues tengo que ir permutando y cada vez que permute tengo que irle sacando un signo menos y la tercera propiedad que tiene esto es que ese producto es lineal en cada una de estas o sea esto es en general aquí lo puse para dos pero o sea si se vale para dos entonces vale para cualquier combinación que yo tenga por ahí y la tercera propiedad que se ve de la definición es que este producto which o sea dx1 which hasta dx mu r es lineal en cada dx mu k de aquí o sea si tengo una constante aquí por ejemplo si tengo dx which por ejemplo incluso puede ser una función real f de y lo que dice esto es que esta cosa es lineal entonces esto lo saca hasta afuera y bueno si es un número pues también entonces es lineal en cada una de estas cosas entonces omega pr trn va a ser el conjunto de reformas diferenciales trn y entonces se ve de aquí que estas cosas de aquí o sea justamente esto forma una base para ese espacio sí así es como lo como lo como lo hemos estado construyendo pues se puede demostrar eso cosa que no voy a hacer aquí de hecho este este tipo de cosas se deberían de ver en álgebra lineal 2 pero creo que no todos llevan eso entonces este o sea tienen que demostrar para demostrar que esta es una base pues lo clásico ¿no? que este que genera y que es un conjunto linealmente independiente y con eso se checa o utilizando algún teorema de álgebra lineal este se puede hacer entonces lo que si esta hasta aquí tienen alguna duda si les queda claro que son las formas diferenciales como se van a escribir ya que significa este producto que esta aquí si 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 no 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 justamente porque este así lo estamos haciendo mira por ejemplo eso esa duda se te va a quitar si hacemos esto este vamos a ver por ejemplo para cuando tenemos dos índices donde x es 1 2 y ese el grupo de permutaciones otra vez es 1 2 bueno es grupo simétrico y 2 2,1 entonces este si tú tienes un tensor de orden 0R en rn bueno 0,2 es lo que estoy tomando aquí entonces déjame borrarle aquí un tensor 0,2 entonces ese tensor lo puedo escribir como omega mu nu dx mu tensor dx nu ¿de acuerdo? entonces el hecho de que el conjunto de formas diferenciales sea el conjunto de formas antisimétricas garantiza que esta o sea cuando haga la forma diferencial que sería esto entonces el hecho de cómo lo estamos construyendo con el antisimetrizador ¿te acuerdas que al final de la definición de ayer bueno les decía que justamente el antisimetrizador es totalmente antisimétrico mientras que el simetrizador es totalmente simétrico entonces justamente esta propiedad de cómo se construyen garantiza que estas cosas que tengo aquí sean totalmente antisimétricas entonces vamos a ver eso entonces tengo definido el tensor de esta manera ahora dadas las componentes de un tensor todo lo que vimos del antisimetrizador lleva a definir que este por ejemplo tengo el tensor lo puedo lo puedo descomponer en dos tipos de componentes su parte simétrica y esa parte simétrica regularmente se pone así entre paréntesis omega de munu digamos estos índices son simétricos y eso se define como un medio de omega munu más omega numu entonces esto porque como es simétrica la forma este numu no le pasa nada si le cambio los índices entonces aquí me daría dos veces omega munu sobre dos que me da precisamente las componentes este de omega cuando esta cosa es simétrica digamos y la componente antisimétrica la van a ver denotada con unos corchetitos así entonces de munu eso va a ser un medio de omega munu menos omega numu porque cuando yo cambie este este signo va a cambiar porque es antisimétrica la cosa esta si hasta ahí hasta ahí hasta ahí se entiende no entonces este vamos a ver que pasa si tomo las componentes simétricas y las meto aquí o sea supongamos que las componentes de aquí son simétricas que pasa entonces lo que tendría es que omega es voy a quitarle el 1 medio bueno si quieres le ponemos el 1 medio que de hecho no es correcto voy a tomar las componentes de omega como si fueran simétricas y voy a ver que pasa con esto donde estas son las componentes simétricas definidas de esta manera entonces este esto es igual a como son las componentes vamos a ponerlo así entonces esto es igual a 1 medio entonces esto sería perdón si el 1 medio viene justamente de eso perdón perdón me estoy confundiendo el omega de mu nu es 1 medio por omega mu nu más omega nu así y este por otro lado por definición está dado en términos del producto tensorial entonces es dx mu tensor dx nu menos dx nu tensor dx mu ok entonces esto sería aplico así tal cual este por este me queda omega mu nu dx mu tensor dx nu luego menos omega mu nu dx nu tensor dx mu luego más omega nu mu dx mu tensor dx nu menos omega nu mu dx nu tensor dx mu entonces esto sería 1 medio aquí tendría omega mu nu dx mu tensor dx nu menos menos omega mu nu dx nu tensor dx mu y esta cosa como es simétrica entonces me queda omega mu nu para evitar eso a ver déjame pensar como lo podemos hacer este se acuerdan lo de los índices repetidos de ayer aquí este mu está repetido aquí entonces es un índice mudo y el nu también está repetido aquí entonces también es un índice mudo entonces voy a cambiarle los nombres al nu le voy a llamar mu y al mu le voy a llamar nu entonces me queda omega mu nu dx nu tensor dx mu y aquí hago lo mismo el índice mudo nu le llamo mu y al índice mudo mu que se repite le llamo nu entonces me queda mu nu dx mu tensor dx nu y entonces este este y este se van y este y este también entonces me queda que esto es cero ¿sí? entonces en las uno formas las componentes que yo tengo aquí ya son antisimétricas por cómo lo construimos si fueran simétricas como me preguntabas obtengo que es cero y eso lo puedes demostrar en general este digamos aquí cómo definiría si tuvieras tres índices pues sería uno entre tres factorial y sería la suma de las permutaciones pares y luego restaría con las permutaciones impares ¿no? no sé si me explico o sea si tuviera por ejemplo lambda mu nu sigma entonces esto lo definiría la parte simétrica como uno entre tres factorial por lo que ya vimos anteriormente de las permutaciones pares de este que sería lambda mu nu sigma más lambda nu sigma mu más lambda sigma mu nu y luego las impares que sería lambda mu sigma nu lambda nu mu sigma menos lambda este sigma nu y luego la parte antisimétrica igual pero con bueno aquí sería más perdón más 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 y la antisimétrica con los menos y así en general ¿no? este se puede hacer para cualquier ¿sí? entonces entonces siempre van a ser antisimétricos los que están aquí y de hecho lo pueden o sea lo pueden checar ya no lo voy a hacer pero si escribes m igual a la parte antisimétrica y metes cómo está definida esta cosa con lo que tenemos acá y haces el mismo juego vas a llegar a que esto es este omega mu nu de x mu de x nu entonces comprobando que estas cosas son antisimétricas totalmente digo aquí lo estoy haciendo para dos pero se vale para cualquiera ¿ok? entonces vamos a recalcar eso otra vez entonces tenemos que en general donde puse el espacio aquí entonces esto nada más fue para resolver esa duda entonces cualquier elemento este omega en el espacio de r formas lo puedo escribir como omega igual a 1 ente r factorial por omega mu 1 mu r tx mu 1 tx mu r donde de hecho es por construcción esta cosa omega 1 hasta omega r este es un tensor 0 r totalmente antisimétrico que refleja la antisimetría de la base dada por estas cositas ok no mejor es que iba a decir cuál es la dimensión de este espacio pero bueno a ver vamos a hasta aquí ya tenemos definida cómo se ve una forma diferencial y ya sabemos que es un es un conjunto de tensores totalmente antisimétricos de rango 0 r eso es una forma diferencial ahora este se puede demostrar que la o sea si se fijan muchas cosas no las estamos haciendo así a detalle no lo importante es como conocer las propiedades y aprender a actuar con estas cosas pero este si yo tengo la forma diferencial esta bueno y con el r factorial aquí metido este entonces hay las combinaciones m m no m estoy tomando el espacio entonces esta cosa pertenece a omega p r r m entonces para cada índice hay n elecciones y para cada uno de estos entonces vamos a tener n r elecciones del conjunto de índices que tiene la las componentes de la forma diferencial aquí y esto o sea ese número de elecciones que tenemos en esta cosa permite demostrar que la dimensión de este espacio de formas es justamente las combinaciones de n r r r entonces esto a lo mejor les pongo un ejemplo un ejercicio fácil para que vean por qué la dimensión está relacionada con eso aquí pues digamos no es mi objetivo primario acá entonces por definición las combinaciones de n en r pues es n factorial entre n menos r factorial por r factorial no ahora ustedes demostraron en álgebra superior que estas combinaciones de n en r déjenme quitar esto de n que esas combinaciones de n en r son lo mismo que las combinaciones de n en n menos r no sé si se acuerdan de esa formulita o en cálculo 1 igual también probablemente demostraron esta igualdad entonces esto lo que implica esto lo que implica es que hay un o sea que la dimensión de omega pr n va a ser lo mismo que la dimensión en este caso sería omega p de n menos r y entonces eso quiere decir que el espacio de formas diferenciales de r de r formas perdón en r n es isomorfo al espacio de n menos r forma cn r n entonces este isomorfismo no lo quería ver ahorita porque lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos las ecuaciones de Maxwell este isomorfismo conduce algo que se llama el dual de Hodge que es el que tienen en la tarea con unas des con unas estrellitas aquí eso vamos a aprender eso como como actuarlo también entonces mañana vamos a ver este dual de Hodge que significa pero eso tiene que ver con el isomorfismo que hay entre estos dos espacios producto de que las dimensiones son estas combinaciones y además que esto pues es igual que esto de aquí entonces puedes relacionarlo con un espacio de formas de una dimensión distinta a este entonces ¿qué quiere decir esto? como ya les había dicho nosotros vamos a llamar a omega 0 de Rn digamos como las 0 formas este el espacio de las funciones continuas en Rn C infinito ya les había dicho que era F Rn o C infinito Rn luego este ¿y qué base tiene esta cosa? pues son las funciones y la base para esas funciones pues es el 1 nada más ¿y qué dimensión tiene el espacio de funciones? tiene dimensión 1 entonces déjenme ponerla aquí digamos Rformas tengo las bases y tengo la dimensión luego es más déjenme ponerlo mejor en otra hoja porque no me va a caber aquí entonces tengo tenemos Rformas las bases y la dimensión entonces omega 0 va a ser el espacio de funciones diferenciables en Rn y eso como vieron en álgebra tiene base 1 y tiene dimensión 1 luego el espacio de 1 formas nosotros nosotros vimos que era el espacio dual al espacio tangente ¿no? pues este omega 1 es el espacio dual al espacio tangente en Rn y ¿quién es la base ahí? pues es de x las de x mus ¿no? ¿y qué dimensión tiene esto? si se fijan como la dimensión de omega P de R en Rn es las combinaciones de n en R que es n factorial entre n menos R factorial por R factorial entonces en este caso tengo que R vale 1 y n vale n entonces me queda n factorial sobre n menos R que sería n menos 1 por R factorial que es 1 factorial y entonces n factorial es n menos 1 factorial por n entre n menos 1 factorial entonces la dimensión de este espacio es n luego el de sigma 2 a este cuadrito vamos a volver después cuando veamos el dual de Hodge este sigma 2 pues es el espacio de dos formas ¿no? ya no está relacionado con nada es un subespacio de los de los tensores de rango 0-2 ahora como notación también si no lo ven con la si con la omega puede ser que lo vean así con el con el Hodge digamos entonces esto es exactamente lo mismo otra notación que se me había pasado dar entonces para sigma 2 el espacio de las dos formas en Rn pues la base es de x mu Hodge de x nu y qué dimensión va a tener pues va a ser n factorial entre n-2 factorial porque es revalor de 2 en este caso por 2 factorial que sería n-2 factorial por n-1 por n entre n-2 factorial por 2 factorial que sería este perdón factorial ah no es cierto no factorial n-1 entonces esto me queda n por n-1 sobre 2 entonces por ejemplo si tenemos R3 las dos formas en R3 tienen dimensión este 3 por 3 menos 1 sobre 2 tienen dimensión 3 luego luego que sería omega 3 de Rn que sería wedge R3 Rn lo mismo la base sería de x mu 1 de x mu 2 de x mu 3 y la dimensión n factorial entre n-3 por 3 factorial que sería un sexto entonces aquí me va a quedar n-2 n-1 y n entonces fíjense para las tres formas para tres formas en R3 la dimensión es 3 3 por 2 6 es 1 si graben bueno aquí voy a dejar esto para que vean qué relación tiene ahorita que veamos ese ejemplo lo voy a dejar aquí marcado y así puedo seguir entonces cuando tengo n formas de Rn que sería lambda n de Rn la base pues va a tener n de estas cosas entonces aquí ya lo voy a marcar como de x1 hasta de xn y va a tener dimensión n combinaciones de n en n y eso sabemos que es 1 entonces si se fijan como que llega un punto en el que la dimensión llega a lo máximo y luego empieza a decrecer entonces en el caso de R3 por ejemplo si tengo la dimensión de omega 3 en R3 que sería sería 3 factorial sobre este 3 menos 3 0 factorial por 3 factorial tiene dimensión 1 y de ahí para adelante las 4 formas las 5 formas las 6 formas de R3 entonces y eso va a ser porque cuando la dimensión de las formas sea superior a la dimensión del espacio ah no aquí puse el mismo R3 esperen con razón estaba o sea digamos que sea omega 4 perdón perdón omega 4 sería 4 factorial entre 4 menos 3 1 entre 4 factorial sigue siendo 1 ¿no? entonces cuando rebasa la dimensión de las formas la dimensión del espacio las formas se empiezan a anular porque se van a ir repitiendo de estas cosas por ejemplo una 4 forma forzosamente va a tener repetida una de estas y entonces no van a existir más de 3 formas en R3 por ejemplo eso ahorita lo vemos con más calma si por supuesto esto lo pueden este pueden ver que pasa con esta cosa de aquí como adelantándose a lo que vamos a ver con el dual de Hodge para ver este que espacio de formas es equivalente a este omega 1 por ejemplo va a ser alguno de acá pero bueno eso lo veremos después este entonces se puede construir una multiplicación en omega bueno y sin el P en general en el conjunto omega RDRN podemos construir este podemos tener una multiplicación porque el objetivo de esto es hacer que esto sea un álgebra buenas tardes un álgebra entonces ¿qué producto es el que vamos a agarrar? pues va a ser el wedge precisamente el que nos sirvió para definir la base digamos entonces pero este wedge lo voy a poder definir entre una Q forma en el mismo espacio RN y una R forma en el mismo espacio RN y en el mismo punto y eso me va a dar una R más Q o una Q más R forma en RN entonces ¿qué quiere decir esto? que tomo una Q forma omega tomo una R forma eta y entonces el wedge que es la operación wedge definida de esta manera como omega wedge eta me va a dar una R forma diferencial en RN entonces evidentemente esta multiplicación por lo que vimos acá del producto que era lineal en en cada elemento de estos o sea puedo escribir la forma en términos de la base la forma omega y puedo escribir la forma eta en términos de la base también entonces no va a ser o sea el wedge de las dos no va a ser más que o sea si tengo omega igual a mu a omega mu nu de x mu de x nu y supongan que eta sea eta lambda de x lambda entonces el wedge de las dos lo puedo definir en términos del wedge de las de los este de los elementos de la base entonces me queda omega mu nu por eta lambda que son funciones de d x mu d x nu d x lambda entonces esta cosa va a ser una tres forma en r3 como se ve aquí precisamente entonces tengo una dos forma multiplico por una uno forma y el wedge lo que me va a dar es una dos más uno una tres forma entonces en general una q forma con una r forma va a ser una q más r forma ¿sí? y por las propiedades que vimos antes sobre los elementos de la base estas tres propiedades que pusimos aquí la primera ya nos dio la definición y luego esta y esta van a implicar que este a ver voy a poner esto omega es un digo wedge es un producto tal que este dados ex una q forma eta que sea una r forma y omega que sea una s forma entonces ¿qué propiedades tiene este producto número uno es distributivo es decir es distributivo tanto por la izquierda como por la derecha o sea lo que quiero decir es que este si tenemos como le pongo si por bueno y el producto es el wedge con dos aquí en r un eta más alfa esto es ex wedge eta más ex wedge alfa entonces alfa una r forma también para que la pueda sumar con eta y también este ex y más este beta wedge eta va a ser ex eta más beta wedge eta para beta una q forma entonces esta propiedad distributiva es tanto por la izquierda como por la derecha y eso bueno no sé si en álgebra superior hayan visto la definición de un álgebra o en o en o en álgebra lineal no sé si están familiarizados con con eso si han visto lo que es un álgebra o no no ah bueno es 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 muy simple o sea un álgebra este un álgebra a respecto a un producto que es la multiplicación aquí lo pongo nada más pero lo estoy diciendo y ya lo vamos a ocupar nada más es como para entender por qué voy a decir lo que voy a decir entonces un álgebra es un conjunto respecto al producto a este producto que este producto que está definido del álgebra al álgebra a bueno del conjunto a cruz a a a entonces un álgebra respecto a este producto va a ser es un espacio vectorial entonces este a es un espacio vectorial entonces ahí ya tienen este la suma y el producto por escalar y además es un espacio vectorial con una operación que es esta con la operación la operación producto tal que cumple con dos con tres condiciones que sea distributiva por la izquierda distributiva por la derecha que es lo que puse aquí o sea digamos aquí el producto es el wedge y este conjunto de formas es un espacio vectorial que está generado por la base que vimos anteriormente entonces un álgebra es un espacio vectorial con una operación bilineal que es distributiva por la izquierda distributiva por la derecha y que además cumple con que con esto respecto a la operación por escalar y ya eso es un álgebra simplemente entonces nuestro conjunto omega es un espacio vectorial y en ese omega que es un espacio vectorial es decir puedo sumar formas diferenciales puedo multiplicar formas diferenciales por un escalar puedo introducir una operación que operación esta y esta operación va a cumplir que es distributiva por la izquierda distributiva por la derecha y además cumple trivialmente esto cuando tengo una función por la linealidad del wedge respecto a las funciones que habíamos visto entonces por eso a esta álgebra bueno ahorita más adelante les voy a decir pero es el álgebra de grasmo cumple con esto cumple con lo otro que les dije o sea este si alfa está en r entonces que es el bueno en rn que es el campo vectorial entonces lo que tengo es que alfa exig wedge eta es lo mismo que este pues está así es lo mismo que alfa por exig wedge eta ok y cumple una tercera propiedad que eso ya es aparte y que es que ese producto no es conmutativo es anticonmutativo es decir si ustedes tienen una forma xi con una forma eta eso va a estar dado por menos uno elevado al producto de los grados de las formas por r por eta wedge xi que es una consecuencia de que dx mu con dx nu sea menos dx nu con dx mu entonces esto digamos es como el número de lugares que yo cambio una para poder o sea si esta es una q forma tiene q de estas cosas y si esta es una r forma tiene r de estas cosas entonces para yo intercambiarlas tengo que pasar todas las este dqs mu1 hasta dqs mu r del otro lado y las dx de mu1 hasta dx de muq las tengo que pasar para acá entonces tengo que brincar tantos menos o sea tengo que ir haciendo tantas veces esto como el producto que está aquí entonces en general cuando hago el de dos formas diferenciales va a ser anticonmutativo si se entiende eso o sea por ejemplo si yo tengo este una uno forma omega x dx y tengo una dos forma alfa xy dx donde estos son totalmente antisimétricos entonces cuando yo haga omega wedge alfa voy a tener omega x alfa xy ah bueno aquí se me va a hacer cero y eso que no quiero entonces vamos a ponerle yz dx wedge de y wedge de z entonces lo que me dice aquí esta es una uno forma entonces q vale uno y esta es una dos forma entonces r vale dos entonces lo que me dice esto que si hago omega con alfa esto me va a dar menos uno a la uno por dos por alfa con omega o sea aquí me va a quedar conmutativa la cosa ven y entonces lo ven porque tienen que mover este uno o sea primero mueven dx con dz dy y eso le saca un menos luego este ah no perdón a ver primero mueven el dy para acá entonces les queda dy con dx y eso le saca un menos con dz y luego el dz lo mueven para acá entonces les queda otro menos y les queda dy con dx con dz para que este sea este el omega ahora y este sea y este sea el a ver que estoy haciendo quiero pasar el dx hasta acá perdón dy dz con dx ¿no? ahora sí entonces este ya con sus componentes sería el el alfa which con el omega entonces es lo que me dice esto en general el signo va a depender de qué formas tome o sea buenas tardes cuál es el producto aquí ¿sí? entonces si esa suma de formas q más r es mayor que la dimensión del espacio es decir si es mayor que n entonces eso implica que el wedge de esas dos formas o sea de la forma de la q forma con la r forma de manera que me va a dar una forma que tiene una dimensión mayor que n esto va a ser 0 y esto lo pueden ver directamente de todo lo que hemos visto anteriormente entonces esta condición les dije ¿no? por ejemplo si tengo n igual a 3 en r3 el producto de una 1 forma con una 2 forma me va a dar una 3 forma que es igual a la dimensión pero si yo hago el producto de una 2 forma con una 2 forma eso me va a dar un 4 pero esa cosa ya es mayor que la dimensión y entonces pues ya no hay nada o es 0 ¿no? o es la función 0 digamos entonces en r3 solo puedo tener hasta 3 formas en r4 solo puedo tener hasta 4 formas en r5 solo puedo tener hasta 5 formas y entonces en rn solo puedo tener hasta n formas entonces en r3 no existen las 4 formas ¿ok? entonces con este producto con todo lo que he dicho antes se puede construir el álgebra que le llaman sigma estrella de rn que es definido como la suma directa de todas las formas diferenciales hasta el espacio de 0 formas con el espacio de 1 formas con el de 2 formas etcétera hasta el espacio de n formas y entonces este espacio con ese producto que definimos con el wedge es el álgebra de grassman el álgebra de grassman para formas diferenciales en rn o también le llaman el álgebra exterior y es un álgebra por lo que les comentaba aquí o sea cumple estas propiedades de distributividad y alfa y aparte esta cosa la suma directa es un espacio vectorial entonces tengo un álgebra de hecho le llaman y como cumple esta propiedad 3 le llaman un álgebra graduada también eso lo van a ver por ahí entonces vamos a ver algunos ejemplitos de cómo actuar con todo esto que hemos visto hasta ahorita entonces vamos a tomar este R3 nuestro espacio R3 entonces si tenemos este bueno de hecho esto ya lo había puesto pero entonces cómo sería no mejor vamos a dejarlo ahorita que veamos la operación que sigue y entonces vemos ya qué pasa específicamente con el R3 por ejemplo entonces lo importante aquí es el wedge y la forma que o sea de que dadas dos formas diferenciales me da una forma de grado la suma de las formas originales que estoy tomando y ese producto es distributivo este es lineal en la primera componente y además es anticonmutativo digo puede suceder que sea conmutativo como aquí pero en general no lo es entonces lo siguiente es ustedes se acuerdan que o sea nosotros ya con toda esta visión que estamos dando si tenemos una función f esa función una función diferenciable pertenece a este conjunto y a este conjunto lo hemos llamado omega 0 de Rn que es una 0 forma y entonces del cálculo nosotros sabemos que cuando aplicamos el operador diferencial sobre esta función obtenemos algo de este estilo es decir las componentes de la uno de esta cosa son las derivadas parciales o el Dx y entonces esto por como hemos definido omega 1 está dado como una combinación lineal de los elementos de la base entonces esto es una uno forma en Rn entonces en general se puede demostrar que este este D es un operador que me transforma de R formas a R más 1 formas sí y de aquí pueden ver incluso que tiene la siguiente propiedad si a esta uno forma ya que es el DF le vuelvo a aplicar el operador entonces esto sería D cuadrada DF y esto que querría decir que tendría que hacer como las derivadas con respecto a otra autoíndice de todo esto producto WESH con este y entonces como la función es diferenciable por la igualdad de las parciales cruzadas o sea pueden ver si suban o sea que aquí tienen índices mudos el J este el I aquí no sé por qué le puse eso pero es la F entonces sumando desde igual a 1 hasta n van a obtener que esto es igual a 0 y esta va a ser una propiedad general de este operador que se llama derivada exterior entonces la derivada exterior D regularmente para saber sobre qué lo estoy aplicando le ponen el índice de la forma a la cual están derivando de subr y cuando uno ya sabe estas cosas pues ya no usa el subíndice porque ya sabe entonces la derivada exterior de r va a ser el mapeo va a ser el mapeo que me va a agarrar una r forma y me la va a transformar en una r más un forma diferencial y eso lo vamos a definir de la siguiente manera cuya acción sobre la r forma omega está definida está definida está definida como o sea si tenemos omega una r forma tengo omega igual a 1 en t r factorial por omega mu1 hasta muR de dx mu1 hasta dx muR y entonces cuando le aplique el operador b esto lo vamos a definir como 1 entre r factorial por la parcial de las componentes con respecto de otra x una x nu de x nu wedge con todos estos y de hecho no es necesario el paréntesis sí entonces este operador deriva de exterior me transforma r formas en r más un formas y el ejemplo que conocen es una cero forma que es una función me lo transforma a una uno forma una dos forma me lo va a transformar a una tres forma entonces también pueden observar que aquí se cumple un caso peculiar si tengo la cero forma y luego saco la diferencial de esa uno forma y luego a esta uno forma le vuelvo a aplicar al operador entonces esa cosa se cancela este tipo de formas diferenciales tienen un nombre que vamos a ver que son son las formas este cerradas que les llaman como ven todo todo viene del conocimiento que ya tenemos del cálculo 3 entonces este operador cumple las siguientes propiedades entonces número uno es lineal número dos es lineal respecto a la suma y ahora va a cumplir una regla de Leibniz pero este graduada le llaman justamente por el hecho de que el producto no es conmutativo entonces si yo tengo una forma omega con eta y la aplico el operador derivada exterior esto esto va a cumplir una especie de regla de Leibniz es decir de omega wedge con eta entonces aquí pasa sin problema en la primera pero en la segunda justamente porque van a ir cambiando estas cosas de lugar va a ser más menos uno al grado de omega por omega wedge de eta y luego este tenemos que d cuadrada o bueno más bien lo voy a poner así porque no estamos en geometría la derivada exterior de la derivada exterior de una forma diferencial es 0 entonces de hecho esto lo pueden comprobar fácilmente aplicándole dos veces el operador exterior nada más que ahora d omega r va a ser así y luego cuando calculen la otra d que sería r más 1 de d de r omega el 1 en t r va a seguir estando y luego va a ser una parcial respecto a otro índice este no sé lambda de todo de todas estas derivadas aquí con un dx lambda con todo esto de aquí y entonces como en el ejemplo particular el hecho de que sea 0 va a venir de que este tenemos la igualdad de las parciales cruzadas eso precisamente hace que esto se cancele eso eso no lo voy a hacer pero creo que se ve claro que es así y entonces aquí hay un montón un montón o sea de aquí uno se puede ir a varias cosas obviamente no lo vamos a hacer porque es cálculo pero o sea pueden notar lo siguiente ustedes pueden hacer la inclusión de bueno voy a hacerlo así y ahorita el 0 mediante una inclusión lo mandamos a el conjunto omega 0 de Rn y luego con la derivada exterior entonces con D0 esto yo lo transformo en una 1 forma y luego esto con la derivada exterior que sería D1 esta 1 forma la transformo en una 2 forma luego con D2 me sigo en una 3 forma etc entonces con Dn-2 el omega n-2 lo transformo en una n-1 forma y esta n-1 forma la transformo con Dn-1 en una n forma y este n-1 forma cuando le aplico el operador ya que llegó a la misma dimensión me lo manda 0 entonces esto se le llama en grupos una secuencia completa y esto que está aquí es el complejo de DERRA entonces este que a lo mejor han escuchado términos como el grupo de homología o el grupo de comología esta cosa forma el grupo de comología de DERRA pero bueno esto lo pongo así como para que para que vean que hay un montón de cosas que se pueden seguir de aquí y lo que sí es que el hecho de que la D cuadrada sea igual a 0 o sea como D cuadrada es igual a 0 eso lo que implica es que la imagen del operador derivada exterior sobre una R forma está contenido en el kernel del operador derivada exterior de una R más un forma o sea pueden tomar una forma una R forma omega una R forma en RN y entonces cuando le aplican el operador DR este DR de omega ya está en la imagen justamente de DR porque acuérdense que DR es el operador que manda la R forma a la R más un forma este DR pertenece a la imagen de este operador que es una R más un forma y cuando yo cuando le aplican otra vez el operador ahora el operador este DR más uno a esta forma a este R más un forma por la propiedad de que D cuadrada es igual a cero esto me lo da me lo deja igual a cero y entonces por definición entonces de kernel que son todos los elementos que me manda cero el kernel de DR más uno pues es este o sea esta cosa pertenece al kernel de DR más uno ¿no? y entonces por lo tanto la imagen de DR está contenido en el kernel de DR más uno entonces ¿qué quiere decir esto? que si yo si ustedes tienen una forma diferencial omega una R forma diferencial en Rn le vamos a decir que es cerrada si su derivada exterior es igual a cero es decir si es elemento del kernel ¿qué quiere decir que sea elemento del kernel? pues que la derivada exterior cuando yo le aplico el operador derivada exterior eso me lo anula y van a decir que es exacta si existe una forma diferencial phi R-1 forma en Rn tal que la omega es igual a de phi a de phi perdón entonces eso lo que quiere decir es va a ser cerrada si este si omega es elemento de la imagen de R-1 entonces en nuestro ejemplo si tenemos la función f la df me lo manda esto y luego cuando aplico otra vez el operador a esta forma diferencial eso es igual a cero entonces esta f o sea esta esta forma diferencial de f sería cerrada por ejemplo entonces esa terminología la vamos a usar a la hora de que hagamos la integración sobre las cadenas simplemente es cerrada si su derivada exterior es cero y es exacta si existe una forma de grado inferior tal que es la diferencial o es la derivada exterior de esa forma tal que la derivada exterior de esa forma sea la forma original de esa se que la sea la una salvedad que me acabé de acordar si este es el complejo de derram y el conjunto de el grupo de comología de derram es el espacio cociente del kernel con la imagen justamente entonces estas cosas son muy importantes las formas cerradas y es el grupo cociente del kernel de dr con la imagen de dr menos uno esas cosas que vieron en álgebra superior pero bueno eso nada más les digo es para complementar un poco entonces ahora si vamos a hacer lo que iba a hacer hace ratito el ejemplo a lo mejor con eso va a quedar un poco más claro entonces ejemplo vamos a tomar r formas en el espacio r3 entonces las funciones van a ser el espacio omega cero entonces las cero formas van a ser funciones de x y z esa va a ser una cero forma que voy a denotar como omega sub cero ok luego una dos forma una uno forma en general se va a ver como omega uno va a ser omega y por d x y es decir omega uno y estas cosas van a ser funciones justamente en r3 de dx uno que es dx entonces le voy a poner bueno voy a dejarlo así marcado más omega dos que es una función de x y z dx 2 más omega 3 porque esta suma estos índices como el espacio cero van desde igual a 1 hasta 3 acuérdense de eso cuando no vean el índice de sumatoria ahí tienen que ver en qué espacio está esto entonces x y z dx 3 que lo voy a escribir ya en la manera usual como omega x que depende de x y z dx más omega y dy más omega z dz entonces esa es una 1 forma en general en r3 luego una 2 forma en r3 pues va a ser omega sub 2 digamos de que es una 2 forma y eso va a ser 1 entre 2 factorial por omega y j de x y de x j como estos son totalmente antisimétricos cuando haga cuando le explique a su compañero por qué no podían ser simétricas estas cosas cuando haga la suma sobre los índices y todo eso vamos a llegar a que la forma se ve así como omega x y de x de y más omega y z de y de z más omega de z x de z de z de x entonces eso lo hacen igual suman desde igual a 1 hasta 3 y luego utilizan este que d x y de y es menos de y con de z etc para acomodarlos y entonces les va a quedar esto así entonces una dos forma se ve de esta manera y cada una de estas omegas es una función de x y z cada una de estas que son las expresiones en coordenadas de las componentes de omega de una dos forma en la base este x y o sea x1 x2 x3 perdón en la base parcial y parcial con respecto de x parcial con respecto de y parcial con respecto de z de r3 ok luego una tres forma una tres forma pues va a ser omega 3 igual a uno entre tres factorial de omega y j k de x y de x y de x k donde es la suma sobre i desde igual a uno hasta tres sobre j desde j igual a uno hasta tres y sobre k desde k igual a uno hasta tres entonces si lo hacen otra vez este tomando lo que había definido como antisemétrico con tres índices que son las permutaciones con los signos negativos este esto les va a quedar que simplemente omega de uno dos tres o de x y z que es una función de x y z de dx de y de z entonces ya hemos dicho que una cuatro forma en este caso es cero porque pasa la dimensión del espacio que tengo pero bueno si no lo vieron este allá vamos a hacerlo aquí sería omega cuatro sería uno entre cuatro factorial omega i j k l d x i d x j d x k y d x l entonces como hago el desglose de esto y también sirve de que ven como se hace esto de acá por si no lo han agarrado sería lo voy a poner aquí abajo uno entre cuatro factorial y luego voy a sumar sobre i entonces pongo i igual a uno entonces omega uno j k l d x 1 d x j d x k d x l entonces tengo que sumar primero sobre el índice i desde uno hasta tres entonces igual a uno luego más omega dos j k l d x dos d x y d x k d x l y luego igual a tres sería omega tres j k l d x tres d x este aj es aquí perdón d x j d x k d x l y luego tengo que sumar sobre cada uno fíjense que monstruo te va a salir sobre cada uno ahora tengo que sumar sobre j desde igual a uno hasta tres aquí 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 entonces voy a tener seis y luego sobre cada una de esas sobre k igual a uno hasta tres pero de aquí ya se ve que cuando haga desde j igual a uno aquí me va a quedar por ejemplo uno uno y aquí se va a repetir x uno con x uno entonces por las propiedades se va a anular esa parte luego va a ser x uno con x dos pero después cuando sume con con la k en en dos esa se va a anular y así va a pasar con todo eso entonces esta se hace cero digo no voy a poner todos los términos que salen pero se ve o sea como aquí ya está el uno cuando sume sobre uno aquí eso se va a anular pero luego me va a quedar omega uno dos d x uno con d x dos pero ese término luego lo tengo que sumar sobre k cuando sume sobre k igual a dos ese se va a anular y así con cada una entonces solamente tengo hasta tres formas en R3 como les había mencionado antes ok entonces ahora vamos a aplicarle la derivada exterior a cada una de estas cosas entonces ahora aplicamos la derivada exterior entonces cuando aplique la derivada exterior sobre omega cero como esta es una función que es f de x y z pues eso ya sabemos como se calcula es la parcial de f con respecto de x y por d x y más parcial con respecto de x y y estos sí miren cuentan parecido algo conocido entonces la acción de D que aquí sería D sub 0 en este caso D sub 0 pero ya no lo pongo de D sobre una 0 forma es identificado con el gradiente ¿sí ven? entonces en este espacio dual estas son las componentes de la forma diferencial y esta cosa pues es el gradiente de F y ya se imaginarán que nos va a salir acá ¿no? si hago ahora la D la aplico sobre omega 1 y aplico la definición que me decía acá que es la forma diferencial o sea, uno entero de factorial pues ya tenemos sus componentes entonces es la parcial de las componentes con respecto a otra X por todo lo anterior que ya estaba entonces la derivada exterior de omega sería D de omega 1 que es este omega Y de X Y bueno y lo voy a poner no sé si con índices o sin índices o sea, esto sería la parcial con respecto de X J de omega Y por D X J which con D X Y perdón D X Y si D X J es primero luego con D X Y ¿no? entonces siguiendo la definición en general que está aquí o no es necesario que se acuerden de la definición esta D actúa sobre o sea, pueden aplicar la propiedad esta entonces ¿cómo actúa? pues actúa sobre las componentes con una derivada parcial o sea, sería D doble U wedge D X Y más omega Y por D de D X Y pero D de X Y es cero y esta D de omega Y como omega Y son funciones pues es la diferencial que es justamente lo que aparece aquí la parcial la parcial de estas cosas con respecto de X J de X J y este wedge de X Y que está aquí entonces todas estas sumas sobre J y sobre Y son desde 1 hasta 3 entonces no lo voy a hacer con todo detalle porque si da un poco de flojera pero ¿qué es lo que tienen que ir haciendo? pues suman sobre Y primero o sobre J sobre el que quiera sería parcial con respecto de X omega Y de X de X Y más parcial con respecto de Y de omega Y de Y o bueno si lo voy a hacer de X es este Y y luego más sobre J igual a 3 que sería parcial de omega Y con respecto de Z con DX 3 que es Z DX Y y luego cada una de estas tengo que sumar sobre Y entonces esto va a ser la parcial de omega X con respecto de X DX which de X más la parcial de omega Y con respecto de X DX which de Y más la parcial de omega Z con respecto de X estoy aquí nada más de X con DX 3 que es de Z y así con cada uno más la parcial de omega X con respecto de Y de Y de X más la parcial de omega Y con respecto de Y de Y de Y más la parcial de omega Z con respecto de Z de este a ver que estoy haciendo ah estoy ya con este verdad de Y de Z y acabé con este y ahora este sobre los 3 también más parcial de omega X con respecto de Z de Z de X más parcial de omega Y con respecto de Z de Z de Y más la parcial de omega Z con respecto de Z de Z o de Z entonces de aquí se ve que este de X con DX es 0 luego de Y con DY es 0 y de Z con DZ es 0 y este de X de Y lo puedo juntar con este de Y de X cambiando este que sería menos de X con de Y luego este de X de Z con este de aquí que va a cambiar a menos de X de Z y este de Y de Z con este que va a cambiar a menos de Y de Z entonces agrupando todo me va a quedar como este parcial de omega Y con respecto de X menos parcial de omega X con respecto de Y de X o de Y más este parcial de omega X con respecto de Y menos ah no perdón era donde está el otro perdón de omega Z con respecto de Z ah bueno pero es con el menos entonces déjenme cambiarlo aquí lo voy a poner así menos este parcial de omega Z con respecto de Z aquí me equivoqué creo es omega Y verdad o no ah no a ver omega X omega Y no si está bien omega Z con respecto de Y eso es lo que está mal es parcial de omega Z con respecto de Y entonces la otra también me equivoqué ¿cómo está esto? una no es omega Y con respecto de X este este ya ya me me borrar es total ya me confundí que estoy así este sería más de Y de Z pues tengo parcial de omega Z con respecto de Y menos parcial de omega Y con respecto de Z de Y de Z más parcial de omega X con respecto de Z tiene que ser y ok más parcial de omega X con respecto de Z menos parcial de omega Z con respecto de X de Z de X o bueno si lo cambio sería cambiaría este esto de orden y esto de orden también ok entonces esta es la derivada exterior aplicada sobre una 1 forma en general y esto les recuerda algo a ver si me si me dicen no les recuerda nada bueno pues la acción de D sobre la 2 forma perdón sobre la 1 forma omega 1 se identifica con el rotacional entonces en este espacio de las dos formas tenemos esta cosa con componentes eso que está ahí que es precisamente el rotacional del vector formado por las componentes de la forma diferencial que serían las duales a la 1 forma de la forma original o sea el dual de este vector el dual de esta 1 forma es el campo vectorial que tiene por componentes omega x omega y y omega z entonces entonces es el rotacional y bueno ya no nos da tiempo pero pueden checar que este si actúan la d sobre omega 2 sobre omega 2 que sería la parcial con respecto de x j y omega 2 tiene donde está ajá o sea son todas estas sobre la omega original sobre sus componentes por d x j este y las otras d que aparecen o sea una por una es lo que quiero decir lo que van a obtener es que esto es la parcial de omega y z con respecto de x más la parcial de omega z x con respecto de y más la parcial de omega x y con respecto de z de x de y de z y entonces la acción de d sobre la dos forma omega 2 se identifica con la divergencia del campo vectorial dual que tiene estas cosas como sus componentes y finalmente si hacen d de omega 3 van a encontrar que eso es igual a 0 porque eso les va a dar una 4 forma igual pueden jugar y pueden hacer omega 1 con omega 2 omega 1 con omega 2 eso les tiene que dar una 3 forma y si derivan esa 3 forma les va a dar 0 etc entonces los operadores vectoriales de cálculo están relacionados con la derivada exterior de formas diferenciales entonces este el viernes vemos el dual de hoche el dual de hoche y con eso ya van a poder hacer su problema 6 de la tarea y estos días con arturo van a ver la integral de línea ok entonces con eso terminamos el día de hoy hasta aquí